Esa es la nave de Sirio en el Can Mayor, para que vean ustedes como navega en el espacio, es una nave bastante grande, aunque ahora yo la amplifique un poquito con el teléfono. Estoy en Tucson, Arizona el día 8 de marzo del 2019, en un vórtice galáctico y multidimensional, trabajando energías de la 18ª antidimensión, que esta nave está bajando para hacer una corrección en el ADN, ayudando a Nibiru, que trabaja en la 4ª antidimensión, y por supuesto es una civilización que ya ha venido muchas veces a nuestro planeta Tierra, sobre todo durante la civilización de Egipto. Quiero que vean ustedes también aquí, donde estoy ubicada, para que vean que sigo en el mismo espacio, y ellos están aquí trabajando. Y muy agradecida a toda la información que nos están dejando, sobre todo a los ajustes bioenergéticos, atómicos, subatómicos, moleculares, celulares en el ADN y la conciencia de la raza humana. Muchas gracias, Carisma Apedole, la científica de la mística, en mi más infinito agradecimiento a la civilización de Sirio en el Can Mayor.